¡Suscríbete al canal! Si no me dices la verdad, te juro que me tomaré mi tiempo para empapar el piso con tu sangre desleal. ¿Quieres saber dónde está? Lo envía al FBI. Les dirá dónde encontrará al asesino que ha estado matando a lo largo de la calle Mulberry. Si te apresuras, puedes escapar antes de que lleguen aquí. Espera. ¿Qué es eso? Son sirenas. Deberíamos huir, rociar combustible, prender una cerilla e incendiar todo. No nos iremos. Puede que jamás hayas oído de los federales, pero... Sé cómo es el FBI. Ella miente. Quiere ayudar a Dani a quitarme el puño. Él te dijo que lo hicieras. No puedes soportar su fracaso. Dani no sabe que estoy aquí. No te rebajes con más mentiras. Nadie sabe que estoy aquí, Davos. Vine por decisión propia. ¿Y por qué lo harías? Porque perdiste la cabeza y alguien debe ponerte freno. Tenía a Dani todo lo que quieras. Pero tú le robaste su poder. Lo robaste. Lo que significa que no eres mejor que los criminales que dices despreciar. Tiene sentido que te juntes con un montón de adolescentes. Porque cualquier adulto, salvo por tu amigo pirata, sería capaz de ver que en el fondo hablas pura mierda. El juego de palabras y el sarcasmo son tu escudo, Joey. Pero no logras ocultar el temor bajo esa sutil armadura. ¿Shifu? Bibi está en el centro, Peyard. Acabo de hablar con él. Entonces iremos allá... y lo traeremos junto con lo que me robó. Podríamos, pero... hay muchos verdugos y tigres allá. Parece que preparan algo contra usted. Llámalo casualidad. Al parecer, tu amigo involuntariamente nos ha mostrado dónde se reúnen nuestros enemigos. Le daré las gracias antes de separar la cabeza de su cuello. ¿Qué hacemos con ella? Fracasaste en tu visión, Joey. Aunque no es tu culpa, es porque te criaron así. Tal vez fue ingenuo al esperar que eligieras el camino de la justicia. Davos. Solo tienes soledad. Tu familia murió. Heriste a tu mejor amigo. Vives en la miseria. Yo soy la única que está a tu lado. Así que antes de que hagas algo de lo que te vayas a arrepentir, pregúntate. ¿Esto es lo que quieres? Nunca había tenido más claridad. No, no. BUNCE. Chau.